La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas. Todo bien, viene nomás para el parto. No te preocupes de la plata. Es niña. Mañana regresa, te hemos visto. No, quiero ver. Mañana ya la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Quiero denunciar, me han robado a mi hija. ¿Verdad? Mi hija. Áscola. Veo cómo era nuestra hija. Tengo que hablar con un periodista. Me han robado a mi hija. ¿Tu caso cómo fue? Ustedes hicieron un anuncio sobre la Clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron. Hemos ido a poner denuncias. Estamos yendo, pero no nos dan, no nos ayudan. ¿La Clínica San Benito? Sí. Cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. Desde luego. ¿La Clínica San Benito? El dron一下 los acerREstos... Esa gente es muy peligrosa. Lo vamos a encontrar. influencers y también... tire. ¡Suscríbete al canal!